Para nosotros, las palabras empeñadas tienen valor. Por eso, con responsabilidad y esfuerzo, las transformamos en realidad. El Trébol, Gobierno Municipal. Para nosotros, en este momento, con 500 motos, ya está. Está cumplido. Sí, pero de una, ya está. Siempre renegamos, bajó con mil y pico motos, no nos salía bien como ahora por hacer el encuentro que estamos haciendo ahora. Muy buen predio, con muy buenas instalaciones. ¿Este año la pileta también? No, no, este año a Tierra, con nosotros, de 10, el predio, como siempre, nosotros somos una colaboración a la colonia de vacaciones. Y ahora, en este momento, le dije a Álvaro, le digo, Jorge, le digo, vos sabés que me gustaría tener una pileta acá para la gente. Me dijo, sí, hablá con los muchachos y hablé con los muchachos y me dijo, no hay ningún problema. O sea que, de 10, de 10. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Y el clima ayudó también, qué importante. No, el clima le hablás. Si te llueve, es todo. No, no, el clima le hablás, lo que es esto, es impagable, impagable. Bueno, veo satisfacción, más allá de que 500 motos en vez de mil, como decías, ¿satisfacción? Sí, pero por supuesto, ni hablar, re contento. ¿Los shows, qué tal? Bueno, bueno, acá tengo una, una chica fue el show anoche, iba a ser esta noche de vuelta y no, muy bueno la, 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 está hablando de strippers. Y después las bandas, bueno, anoche fueron buenos y hoy van a ser buenas también. Bueno, ¿en qué consiste el show de strippers? A hacer divertir a los chicos, a agitar, agitar y que la gente se divierta y, bueno, la pase lo mejor posible. ¿De dónde sos? De Rosario. De Rosario. ¿Continuamente están haciendo esto en encuentros de motos y demás? Sí, 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 sí. Somos, pertenecemos a la staff de Seba, que se encarga de todas las chicas y de la movida. ¿Primera vez en el trébolo? La primera vez. ¿La primera vez? Sí, sí, muy lindo todo, me encanta. ¿Cómo te ha tratado la gente? Bien, muy bien, la verdad que no me puedo quejar, son muy amables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!